Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mí, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mí, Señor Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Cuando pienso lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mí, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mí, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Yo quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mí, Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al lado de mí, Señor Mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar